El Partido Popular de Castellón va a celebrar el próximo sábado la segunda convención económica que podrá seguirse por todos los ciudadanos desde Juntos Más Castellón. El objeto de esta convención es poner en común los resultados de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular y lo que se ha conseguido gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos.